Empiezas a participar en el chat. Recuerden, en esta jornada, con las nuevas camisetas de la Queen's League, o isho, disponibles en queensleague.pro, te puedes llevar esa camiseta. Si votas en el chat, hoy está disponible la de Porcinas. Ahí está. Pues lo que veníamos diciendo, bueno, antes de nada, no he tenido la oportunidad de saludar al chat. Hola, chat, ¿cómo estáis? Y eso, segundo partido de esta jornada, ya que sí que hay cositas en juego. Es cierto que el Radio Barcelona ya no llega a clasificarse para los play-offs, pero, lo dicho, Porcinas dependen de sí mismas y es un partido, pues, a muerte, vamos, tienen que salir a morder. Es tan a muerte que DJ y Mario aparecen en el chat, es decir, Amaños League. Bueno, cositas, cositas. Que, por cierto, su equipo y el de Noe tienen mucho que ver con este partido, con el de Porcinas, al igual que Gijantas. Esos son los tres equipos que están en la pelea. Ahí están las cartas secretas de Spotify, posibilidades de cada una de ellas. Y es gemita la encargada, a ver si le da suerte en este último barco que zarpa para Porcinas. Es cierto que el porcentaje, el mayor porcentaje, se lo lleva la sanción y el gol doble en los dos equipos. Pues, han elegido la carta del equipo contrario. Ay, madre mía, ¿cómo va a estar el chat con esto? Ay, 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 ay. Ahí estamos. Con esto el chat ya empieza en nada, ¿eh? Lo que sí va a empezar en nada es el partido. Es este Porcinas, Rayo de Barcelona. Rayo de Barcelona intentando meterle la zancadilla a Porcinas. Porcinas intentando ganar, hacer la épica para depender de sí mismas. Y meterse en los play-offs de esta Queens League. Arranca el partido, arranca este Porcinas, Rayo de Barcelona. Segundo partido de esta última jornada. En esta ronda regular ya pelea Alicia Hernández. Ya pelea, Goatmona, Clara Carmona. Cae el balón. El primer balón se pinta de rosa y blanco. El primer balón es para Porcinas. Sí, fíjate, Alicia, que es la segunda máxima goladora del equipo con cinco tantos. Y, bueno, está jugando ahí contra Clara Carmona, que encabeza su cuenta personal con nueve. Alicia ante Carmona. Va Alicia, es muy zurda. Sigue Alicia, en la rincona sale. Roberta Archival se queda sin ángulo. Tiene que recular en su idea de atacar. Viene Alicia, mete la pierna a Carmona. Aguanta Alicia, intenta el remate. No tiene ángulo, tiene que volver a frenar. Carmona a punto de robarle la pelota. Sigue siendo para el equipo de Gemita. La tiene Alicia. Disparo. Archival con el guantazo al costado. Y es saque de puerta para Porcinas del otro lado. Fíjate que Clara la estaba aguantando muy, muy bien. Pero Alicia ha conseguido girarse y meter un disparo. Que ha puesto en peligro la portería del Rayo y la intervención de Archie ha sido provincial. Sí, para en el partido un segundito porque hay una botella y ya la echan fuera. Está todo listo, está todo ok. De hecho hay otro balón. Sí, lo tenemos por ahí. Qué mano ha sacado Archie. Muy buen recurso. 50 segundos. Ya empieza Nico Santos acompañando a Gemita. Es decir, va Ángel, va. Ya le empiezan a meter presión a los árbitros. Saben que hay muchísimo en juego. Porcinas contra el Rayo de Barcelona. Se juega la clasificación a playoff. El equipo de Gemita con Alicia que va a intentar otra bicicleta. Ante Carmona. Sigue Alicia. Remate. Bloquea muy bien Carmona. Entrará Mappi y también Joe Vega. Se emparejan un poco más las cosas. Remate de Alicia. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! El de Porcinas pega primero con Alicia. Lo venía buscando desde hace rato. Probaba, se animaba, intentaba retar. Y a la tercera le salió Alba. Vaya disparo. Vaya cómo ha buscado esa escuadra. Qué potencia. Y es cierto que no tenía ninguna jugadora del Rayo por delante para ni siquiera molestarla. Pero ha sido un golazo de Alicia. Que ya son seis en su cuenta personal. Carmona. Joe Vega por dentro. Alicia y Mappi. Las dos atacantes defendiendo esta de Porcinas. Joe Vega. Roberta abierta. La pelota para Carmona. Está en el área. Carmona con el recorte. Mete la pierna. Alicia. Barneda evita el saque de esquina. Fíjate que Clara pensaba que iba a chutar antes de que iba a evitar ese recorte a Alicia. Que al final no le ha salido. Aquí viene Mappi. La capitana. Con Marina Barneda en pleno círculo central. Ojo que ha entrado Pomares y también me parece que ha entrado Nieto. ¿Puede ser? Sí, Paula Nieto. Una de las apercibidas si mal no recuerdo. Eso te iba a comentar que Paula Nieto como... Tanto Paula Nieto como Joe Vega llevan dos amarillas. La perdería en próxima jornada. Sí. Ojo que la tiene Joe. Le robó la pelota. Le pegó Joe. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigan hablando de pacto! ¡Gol! ¡Gol de Rayo! ¡Gol de Joe Vega! ¡1-1-1! ¡Sigan hablando de pacto, chat! ¡Sigan! Fíjate que bien la roba ahí. Levanta la cabeza y con ese bloquecito la cuela. Marina Barneda. Tocando la pelota. Abriendo para Elisa. Ojo a la presión. A punto de robar la Pomares. ¡Uy! ¡Tiró el codazo un poco alejado a puntito! Ahí Alicia, ¿eh? Se la jugó. Se me está pidiendo calma a sus jugadoras, ¿eh? Marina Barneda, Mapi Vilas. Tres minutos en el... 1-1 en el marcador. Ahora cuatro jugadoras de campo por bando. Más las porteras. Cinco para cinco. Mientras Sara París y... Raquel. Y Raquel Guerra. Jugadora de defensa por costado. Paula Nieto. Pelota cuchareada. Robó muy bien. La tiene Clara Carmona en el área. Intenta girar. Descarga por banda derecha. Aquí viene la salida de París. Esperando a Pomares. Atrás con Joe Vega. 2-2. Defiende porcinas. Pase largo. Corta muy bien. Mapi Vilas como si fuera una central de toda la vida. La echa por banda. La tiene Joe Vega. Joe. Prende el aire, Gemita. Prende el aire que te va a dar algo. Centro de Carmona. Cortó Alicia. Rebote. Le cae ahí al remate. Tapó Marina. Le había quedado a París servido en el área grande a punto del segundo rayo. Sí. Se aprovechaba París de ese rechace que no ha podido convertirlo en gol. Jugando con Nieto. Recuerden. Las tarjetas se limpian únicamente ya en ronda de playoff. Es decir, de octavos hacia adelante. Cuartos en Queens hacia adelante en este caso. En caso de recibir Nieto a la amarilla se perdería un hipotético cuartos de final de porcinas. Eso es. Así que tiene que jugar también mentalmente con eso la defensora de porcinas. Paula Nieto. ¿De quién hablamos? Roba muy bien Joe Vega. Pasa hacia atrás. Más incómodo para París. Presiona Nieto. El despeje. Pega muy bien en el bloqueo de Nieto. Y será saque lateral para el equipo aurinegro. Vemos también a Ronce ya en el terreno de juego. Qué pena. Entrando Ronce también la China. La atacante de Rayo de Barcelona. Balón para Ronce. Sara tocando para Marina. Barneda en el área. Aguanta en bloque de 2-3. Presionante por parte de Rayo. Juega en largo Marina. Controla con el pecho. Control orientado además de Mappi. Mappi que busca descarga. Es buenísimo Mappi Vilas. Pisadiña de Mappi. Levanta la cabeza. Busca con quién jugar. Lo hace por la banda derecha. Control no tan bueno de Raquel. Saque lateral para Rayo. Es cierto que tanto Sara Párez como Alba Tomares suben muchísimo a interferir con esa presión a Porcinas. Pero han dejado completamente a Paula Nieto en la banda. Joe Vega para el servicio. Ya estamos todas las que tenemos que estar jugando en el rectángulo de juego. Dicen las de Porcinas. También las de Rayo. La tiene Marina Barneda. Aguantaba muy bien en el fondo defensivo. Pilar. Pilar haciendo alusión a su nombre. Es el Pilar defensivo. Últimamente de Porcinas. No está teniendo minutos Schimmelblot. Y ella se ha afianzado como defensora central para el equipo de Rubén Casado. Aquí la tiene en el fondo Ferrari. Judy tocando con Roberta. Roberta algo complicado. Asediada. En defensa la jugadora dorsal número 98. Pierde la pelota. Termina tocando en una de rosa. Saque lateral. Jugando arriba para la Gym Girl. Control para China. La baja Pomares. Control con el pecho. Pomares con el exterior. Jugando para Roberta Archival. Roberta con Joe. 1-1 el marcador. Porcina se juega la vida. Pase largo Carmona. Intentaba girar el cuello con torsionar para rematar de cara a portería de Barneda. Saque desde el fondo. Era bueno el pase. Era bueno. Y bueno, ya vimos la semana pasada el pedazo de gol de Adriana Kerr. Por lo tanto, tampoco era tan descabellado probar. Control de Ronce. Pase largo. Y Joe Vega viene a poner todo en orden. Sacando la pelota. No quiere complicación. Nuevo saque desde el fondo. Porcina es que repetimos únicamente. En la escasuística lo repasamos. Si gana, ya está. Sí. Ganando tres puntos. Se acabó. Está en playoff. Aquí viene Alicia. Se gira. Le ganó el duelo. Remate cruzado de Alicia. Reclama un mínimo contacto. Ahí saqué de puerta. Pero se había girado muy bien. Sí, sí. Había conseguido girarse. Así que además es muy difícil. Y ante Joe. Contra Joe, ¿eh? Muy bien. Qué bien sancurado. Sí, sí, sí. Luego le pega cruzado, mordido y no tiene dirección a portería. Ferrari. Ferrari en largo con Carmona. Bloqueo en el fondo de Nieto. La tiene Mappy Vilas. Un 360 para la 10. La capitana ante Carmona. Carmona que presiona. A punto de cometer falta. De hecho, lo hace. Infracción, tiro libre para Porcinas. De hecho, Clara Carmona es de las jugadoras que más faltas comete. Lleva 16 ahora mismo. Nieto, Pilar, presiona a China. Sigue Nieto, balón arriba para Mappy. Forcejeo con Ferrari. Pedían falta. Pase con el exterior. Contragolpe para Rayo. En la vuelta mejor Raquel Guerra. Pilar, con claridad con Ron. Se le robó la cartera. Aquí viene Carmona. Remate. ¡Fuera! La tuvo Carmona. Buscaba a la escuadra tras robar la pelota en salida de Porcinas. Casi ocho en el cronómetro. One, one. Tante que atenta ha estado ahí con ese robo. Sí que es cierto que se le ha desviado un poquito el disparo. Ojo, le está costando mucho a Porcinas salir. Y Pilar tiene que reventar la bola. Hay momentos de incertidumbre en la entrega de balón en la primera línea de Porcinas. Y eso tiene que ser corregido de inmediato porque no va a ir mañana prácticamente para Porcinas hoy. Joe. Si falla, le puede costar caro. China. Se va ancho. Se le acabó el campo. La del bachatero, ¿eh? Hoy están juguetones los árbitros con el micro, ¿eh? Ángel, te escuchamos todo, ¿eh? Te estamos escuchando todo, Ángel. Joe. China. Por dentro está sola Carmona. No se anima. Es muy lejano para ella. Viene Carmona. Bicicleta. Suelta a la derecha. La tiene Pomares. Pomares que intenta encarar. Lo va a hacer. Muy bien. El rebote. ¡Pomares! ¡Gol! 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 ¡De Pomares! Es cierto que hay suerte en el rebote. En el intento de despeje de Paula Nieto. Le queda servida en bandeja de plata cuando también presionaba Raquel. Y cruzado no falla la once. Uno, dos, rayos. Sí, fíjate la fortuna que ha tenido ahí haciendo esa pared con la defensa de Porcinas. Que, bueno, ha aprovechado muy bien metiendo ese gol, ¿eh? Y algo están revisando. Creo que en esa jugada no es. Debe ser alguna anterior. Si esa camiseta que está de fondo ahí de Joe Vega la quieres, queensleague.pro para llevarte esa camiseta guapísima. Con el rayito así en ambos costados. Raquel Guerra, centro, corta Joe Vega. Queensleague.pro para llevarte esas camisetas de la Queens League. Y yo, si te gusta ir con ropita ancha, están las oversize. Te gusta la versión player más ajustadita, también la tienes. Aquí viene la pelota por parte derecha. Buen autopase, robado por Nieto. Recupera. Muy bien Raquel. Pase para Ronce. Arriba. ¿Ha tocado? No, no ha tocado, Gemita. No. No, Gemita, no. Esa que pone. Entre los Arbis y los Prezi. Con los micros abiertos es que no volvemos locos. Encima viene realización a decirnos aquí. Ferrari. Estímulos, estímulos. Paula. Enfrentándose a su ex equipo, Paula Fernández. Eso es. Que vistió la camiseta de porcinas. Joe Vega. Ferrari. Toca y toca el equipo del presidente segundo entrenador, Spursito. Ferrari se baja. Que van a la pelea, la disputa de Espi. La última en tocarla estaba vestida de rosa. Será pelota para Rayo. Concentración máxima en porcinas. Así estaría la tabla de clasificación. Sigue dentro porcinas, pero cuidado con Gijantas y Ultimate Móstoles. Despeja Joe. El despeje con todo de Espi. Va al duelo en cada balón. El rebote le cae a Mappi. Finalmente para Pumares. Pase cuchareado. Va China. Lina de fondo. China. Tira directo a puerta. Saque de fondo. Sí, demasiado apuradita ha llegado ahí la China. No le ha salido el disparo como pretendía. Saliendo por el costado con Paula Nieto. Elegancia de las seis de porcinas para tocar con Barneda. Abrir juego con su defensora central. Con Pilar García. Nieto. Traspasa la línea divisoria. Juega la banda con Espi. Sigue peleando la Espi. Llega la bombardera. Poner todo en orden. A echar la bola fuera. Pelota para porcinas. Y Mappi que intenta colarse en línea defensiva. Pero es que Juega está muy atenta con Mappi. No me he extrañado. Saque lateral para porcinas. Servicio de costado a cargo de Espi. Balón a media altura. Primer despeje. En la frontal le intenta bajar a Alicia para la llegada de Pilar. Pase atrás para Raquel que tiene que acabar jugada. La peina muy bien Pilar. Juega en primera instancia. Rebote para Mappi. Sibilas en la semiluna. Bombardera y afuera. Todo esto viene precedido de que la China es incansable. La intensidad con la que juega para presionar. Es una jugadora muy física. Es muy, muy, muy física. Y además es esa típica delantera incómoda. Que si eres defensora y te gusta salir con el balón. Te echa todo por la borda. Sí, sí, sí. Va rascando, va presionando. Y es incómoda. Me recuerda un poco en el fútbol masculino a Diego Costa. Que es ese delantero incómodo, raro, presionador. Pues así en esa línea va la China. Roberta. Para Ángela Barroso. La bombardera tocando para Joe. Vega. Presiona en doble tres porcinas. Doble línea para bloquear los avances de Carmona y compañía. Precisamente Carmona. Tocando por dentro para Paula Fernández. Buena maniobra. Le cae en tres. Descarga por banda derecha. Va sobre el vértice. Intenta la individual. Aguanta muy bien Espi. Le ayuda muy bien Nieto. La pelota que termina pegando en la barriga de Paula Fernández. Recupera muy bien en el fondo. Joe Vega la busca otra vez el rayo. Está arriba en el marcador. Insiste Carmona. Robó mejor a Alicia. Está muy atenta Alicia. Sí, Alicia. Venía cayendo. Hay falta previa. Falta previa en el arranque de la jugada. Era derribada o intentada. Intentaba ser derribada Alicia. Y defensivamente por finas está muy bien, ¿eh? Muy bien. Cubriendo los espacios se han cerrado muy bien. No falta fue la previa, en la primera, en la anterior. Es la que pita Ángel. Dos en la barrera. China y Pumares. Marca personal al borde del área grande. ¿Cómo vas? Ahí. Opción de tiro para Mappy Vilas. No, no, las he movido yo, Mappy. Estaba muy lejos. Las he movido yo. Aquí viene Mappy Vilas, que tenía ya el cálculo para la barrera. Viene Mappy y Roberta Corner. Esa mano que ha sacado Archie. Sí, el tiro un poco centrado, pero suele ser incómodo. Sí, sí, sí. Pues segunda intervención de Archie, ¿eh? Y Corner a cargo de Espi. Esta es la Espi de la Queen's League, hoy yo. Porque está Espi en aniquiladores en la Kings. Y esta es la Elena Espinosa. A tres. Espi, centro, media altura. Con la espuela la despeja Carmona. La gana Mappy. Ojo al cabezazo hacia atrás. Viene de un contrario por ahí. No hay fuera de juego. Paula Fernández corrige su posición. Saque lateral para Porcinas. Raquel la va a servir. Cuidado con la cámara, Raquel. Raquel, saque lateral. Arriba gana muy bien en el fondo Paula Fernández. Saque Raquel ahora. Ha venido con todo la afición de Porcinas en partido clave. Saque de Raquel. Mappy. Algo arrinconada. Tiene que buscar soluciones. La solución se llama Nieto. Que se ha concentrado. Pega en Joe Vega. Lateral. Otra vez para las de Rosa. Es que el Rayo defensivamente tienen que estar muy, muy atentas con esos pases en corto de Porcinas. Porque generan mucho peligro, ¿eh? Raquel Guerra con el servicio a media altura. Gana en el primer duelo. El rebote se lo queda a Pomares. Lo ha hecho afuera. Nuevamente Alicia. Con el saque lateral en largo. Intentan ganar. Creo que es una de negro y amarillo en tocarla. La última, sí. Otro saque lateral. Van de un lado al otro, ¿eh? Van de un lado al otro. Descansa Alicia y entra Iris. El saque de mano. De puño con todo. Roberta Archiva. Le queda otra masa a Porcinas. Despeja en el área. Llega Espy. Mira cómo la frenó. Llega Espy. Remate. Bloqueado a mitad de camino. No hay mano. Pide en mano. La pelota sigue siendo para Mepi en el área. Aguanta Mappi. Joe Vega evita el córner. Están en apuros, ¿eh? El Rayo. Sí. Al igual que le costaba salir a Porcinas hace rato con el balón. Ahora Rayo no puede salir de su área. Porcinas está achuchando, ¿eh? Ahí está Joe Vega. Están revisando una posible mano. Que en el movimiento de la jugada parecía o no. De ahí que se esté revisando. 16 minutos. Adelante. Juegue, juegue. Va a sacar Raquel Guerra. Raquel con el saque lateral. Bombeado. Sale Roberta. Se lleva a cualquiera por delante. Este vestida de rosa o de negro y amarillo. Aquí hay plancha de Elena Espinosa. Pelota para Rayo. Y cómo ha salido Archie con todas, ¿eh? Se ha llevado a Joe por el caso. Es lo que tienes que hacer. Es que es lo que tienes que hacer. Ahí da igual si es de una compi o si te cae bien o mal. Te la llevas por delante. ¿Era clara o no? Habéis dudado. Paula Fernández. Balón abierto por el costado. Balón dividido. Iris la recupera Carmona. Ha entrado Patricia Martínez. Carmona. Carmona se gira. Le caen dos. Mira cómo sale del atolladero. Carmona. Es que le pueden meter tres y cuatro piernas. Es que Carmona siempre aparece. Joe Vega. Pase largo. Está habilitada. Arremate. Barneda. Estaba habilitada Sara París, ¿eh? Estaba habilitada. De ganar a la espalda. No, no. La visión de juego que ha tenido ahora mismo Joe ha sido increíble, ¿eh? Barneda. Tiene que tener mucho cuidado en el fondo porcinas con estas acciones. Joe que lleva ya dos asistencias, ¿eh? No sería la primera. Sí, es una jugadora, más allá de que es una jugadora de defensa muy contundente, muy física, también tiene muy buena visión de juego. La pelea. Laia Pulladas. París. Ojos enredados en las porcinas. Le queda Pulladas. Está en el área. Laia tiene que buscar compañía. Mete muy bien la pierna en el fondo para recuperarla. Pilar se va sobre el córner. Y va a ser, efectivamente, saque de esquina para el Rayo de Barcelona. Ha conseguido sacar un córner de ahí, ¿eh? Parecía complicado, pero finalmente... No, claro, pero es que chuten molt més. O sea, chuten molt més nosotres. Sí, claro, pero es que si arriben ellas y estén nosotres totalmente sols, tío... Bueno, ahí está. Sí. Centro pega en Espi. Recuerden que Esposito es andorrano, por eso también habla catalán. Es andorrano con pasaporte andorrano. El centro, media altura, despeja Mapibilas. Llega Iris. Iris. Se la marca Raquel. Sola por la derecha y dos. La pelota la deja pasar Mappi. Le cae Elena. Espinosa. Llegó como una locomotora para robar la pelota. Conteo regresivo para que venga el dado. Y será ahora pelota para Porcinas. Y de que quiere acabar jugada. No dio tiempo. Nos vamos al dado. Y tenemos nada más y nada menos que... ¿Qué pasa, Pebe? Verdirame. ¿Qué quieres para el futuro de Porcinas? ¿Qué dado quieres? Un uno. Un uno. Venga, va. Como le gusta. Hombre, mira, el uno contra uno, 20% o 27, eh. Uy, cuidado con el campo. Bueno, no, 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 no. Primero Contreras, un cinco en el primer partido. Ahora tú, pibe. Pibe, hombre. Un cinco. Nah, nah, nah. Después dicen en el chat, trucado, dado, truco, ¿eh? ¿Veis? ¿Ves que no está trucado? Dado triste. Cuando hay un uno para uno, también decimos que está trucado. Estamos con ustedes, chat. Es cuidado. Aquí se puede hacer el cambio, ¿no? Pues, mini partido de fútbol sala. Es una profesión de peligro, es el cámara remota para cuando se lance el dado, ¿eh? Sí. Ya hubo un cámara que casi se lo carga. Sí, sí. Hay que tener cuidado. Y ahora lo típico, decimos que es el dado y ahora es cuando se rompe el partido. Cuidado, pero no tanto. Tiene que arriesgar porcinas porque está bajo en el marcador, ¿es cierto? Todavía queda un segundo tiempo completo, más estos minutos de dado. Pero tiene que empezar a remar contra corriente porque necesita sí o sí los tres puntos el equipo de Gemita. Aquí viene Alicia, la pelea con Pomares, pasa una, pasa otra. Se la lleva, ¿eh? Y termina siendo de las de Rosa. Ronse. Raquel. Sara. Sara en conducción, jugando arriba. Mappi en esta muy efectiva. El duelo es tremendo entre Joe Vega y Mappi. Intentaba el pase filtrado, se lo adivinó la perfección Joe Vega. La propia Mappi se queda con la bola. Sigue siendo el balón para el equipo de Gemita, con Alicia, con Raquel y compañía. Se intercambia posición Raquel con Mappi. Y ahora entra Iris. Iris por el costado. Aquí viene la máquina del centro del campo. Balón atrás a Alicia. Le quitan la pelota. Rebote para Raquel. No se desespera porcinas. Juega en diagonal para Mappi. Le sigue de cerca Carmona que también en tema de robar balones está muy participativa. Sí, siempre lo decimos. Además de ser ofensivamente muy buena a nivel defensivo es muy solidaria. Iris. Iris la lleva entre uno, entre dos. Tocó en corto Mappi busca girarse. No puede el bloqueo defensivo hoy. Tremendo de rayo. Pomares abriendo para París. Sara atrás. Clarifica con Pomares. La salida elegante por parte de Pomares. Aquí viene el rayo a la carga con Joe Vega. Juega por parte derecha para París. Centro. La tiene Joe Vega. Sola Carmona por el otro lado. Tarda un poco en pasar al rayo. Bicicleta va. Bicicleta viene. Aguanta Carmona. Defiende porcinas. Despejar Ronse. Rebote que se queda a mitad de camino. Hay mano de Pomares. Sacará porcinas. La ha visto clarísima Ronse. Ha visto el pase de Clara. Y menos mal que ha intervenido en ese sentido porque era un pase muy peligroso. Las casuísticas de Iván. La victoria le favorece a porcinas. La victoria en shootout. Más derrota de Ultimate Móstoles. Oji Jantas. También le favorece a porcinas. Y quedan dos más pero ya se las vamos a ir desglosando. Por ahora ninguna se cumple porque está abajo en el marcador porcinas. Pero queda todavía mucho partido que contar. Raquel pase cuchareado. Llegaba Iris. Intenta ahí despejar. Paula lo hace bien. Le complementa Carmona. Pero regala el balón Rayo. No sale del área. La verdad que la posición en el lado es para porcinas. Y aquí se acaba con el tiempo exacto cumplido. Y aquí será como se defina todo seguramente de cara al segundo tiempo. Donde repetimos tendrá que remar el equipo de porcinas. Hay que escuchar un poquito qué es lo que dice en la charla técnica. Spurs. Si es que habla. Y también seguramente escucharemos un poco a Gemita que hablaremos con ella. Mira de qué se carga Spurs. Mira cómo dice. Tenemos carta secreta Spotify en Rayo. Y el propio Spurs es el que le da con todo. Casi rompe el botón. Ahí va. A sacar esa carta secreta de Spotify. Mira que la tenían escondida. Haciendo de míster. Jugadora estrella. Jugadora estrella. Y a ver a quién ponen. ¿Quién va a ser? Clara. Pues Clara Carmona. Qué chuprecha. Roberta Archibald no creo. Clara Carmona podrá soñar. Ahí está Clara Carmona, la jugadora más efectiva y con mayor romance con el gol. Para tratar de meterle la zancadilla porcinas. Un poquito más a la área. Cada vez que llegue el balón fuera, ya tengo que intentar cargar alguna área. Raza, cargo, raza, cargo, raza, cargo, raza. Y llego con dos puntas. Dos ocasiones hemos llegado por ahí fuera. Elena, llegas ahí fuera, me tienes que hacer un chute, un pase o algo. Eso ya no puedo hacerlo todo bien y llegar ahí ya. Ahora ya lo tienes que hacer. ¿Sí? Lo vas a hacer, joder. Vamos a hablar con Gemita. Gemita, primer tiempo, resultado adverso. ¿Cómo lo vas llevando? Todavía queda un segundo tiempo. ¿Cómo estás llevando esta situación adversa por ahora? Tensa, la verdad, no te voy a engañar. Hemos empezado muy bien, un golazo de Alicia. Luego fallo en el escalado, que no ha acabado en gol. Y luego la jugada, que también nos ha metido el segundo gol. Es que lo ha hecho muy bien. Nada, espero, confío en que esta segunda parte remontemos y que salgan ahí a darlo todo. Tenemos 20 minutos. Ahora mismo estamos fuera, así que espero que esa sea la motivación suficiente como para dejarse hoy la pila en el campo. No hay mañana para porcinas, así que seguramente por este partido pasa. Mucha suerte, Gemita, mucha suerte, Spurs, que no está como en rol presidente, no está roleando en el GTA como presidente, pero está como segundo entrenador de porcinos. Así que con este resultado, Ultimate Móstoles, ya tendría su billete a playoff. Sí, faltaría saber si van como sextas o séptimas. Pero bueno, ahí está. Así que el rayo de Barcelona, cuando decía Amaño Slick. Mira cómo lo está ayudando el rayo, ¿eh? Cositas. Aquí la tiene Ronce. Jugando para Pilar. Pelotazo profundo. Joe Vega, Mapibi, las caen las dos. La última, de hecho cometiendo falta en tocarla, es Joe Vega. Ah, no, fue esa que la trae, definitiva. ¡Ronce más cerquita, gana! Recuerden, tiene jugador estrella, rayo, y es obviamente la 88, es Carmona. Espi toca a la derecha con Raquel, clarifica la acción con Nieto. En el equipo de Rubén Casado, la bombardera, despeja a medias, le cae a Joe, enredo en el área. Aquí viene la bombardera, pedir nuevamente la bola, queda fuera del área. Se complica la salida del rayo de Barcelona, termina apareciendo Martínez para recuperar y poner todo en orden. Saque lateral. Ha entrado Berta Riera también. Berta que intenta saltar, también Joe Vega. Berta pelea la pelota, centro, pierna cambiada, intentaba aparecer Elena Espinosa. Será saque lateral para Rayo. Un poquito fuerte ese paseo. Hay que presionar, eh, desde la cabina de Porcinas. Piden presión, piden intensidad, pero seguramente lo que, por lo que están rezando es por los goles, para que llegue cuanto antes del lado de Porcinas. Sería la segunda victoria consecutiva de Rayo, ¿no? Efectivamente. Sí, porque la jornada anterior ganó. Ganó 6-4 contra Aniquiladoras. Nieto. Eso en caso de conseguirlo, Rayo de Barcelona. Saque lateral para Rayo. De hecho, sería la mejor racha hasta el momento. Barroso. Servicio de manos para China. Pelea la pelota. Patricia Martínez. La termina perdiendo Rayo en ataque. Elena Espinosa. Con algo de complicaciones, pero arreglándolo todo. Salta muy bien. Berta. La presión, el surte efecto. Uy, uy, casi se hizo daño, ¿eh? Sí, sí. Clara, seguro. La toca ella. Me ha asustado, ¿eh? La jugadora, de hecho, se ha hecho daño, Nieto. Uy, uy, uy. Mira la rodilla izquierda. Es que ha dado un golpazo con la valla de led. Se ha resbalado, sí, sí. Uy, 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 uy. Bueno, por fortuna, Nieto está bien, ¿eh? Y carta secreta de Spotify también de Porcinas. ¿Qué se activa? Se ríe Gemita. ¿Qué será? ¿Qué será Gemita? Barneda. Barneda jugando para Nieto. Nieto levanta la cabeza, toca un cortito con Pilar. Presión de China. China, que también va a asediar un poco a Barneda. La salida de balón a cargo de Nieto. En horizontal juega Porcinas. Sobre banda derecha llega Raquel Guerra. La aparición también de Berta para seguirle. Viene el centro. Espinosa la tuvo un tapo, Roberta. ¿Qué clase de centro? Se la puso en bandeja de plata Raquel Guerra. Le pegó con la pierna derecha a Espi. La ha tenido para el empate Porcinas. Centro exquisito, ¿eh? Muy bueno. Sí es cierto que la forma de rematar a lo mejor no es la mejor. Pero bueno, tenía ahí el empate Porcinas, ¿eh? 23 minutos. Todavía no se ha parado el partido para que se conozca esa carta secreta de Spotify de Porcinas. ¡Uy! La bombardera Barroso para Roberta Archival. Le metió en un apuro y la guardameta la tuvo que mandar a cualquier parte. Vamos a ver qué tiene el equipo de Rubén Casado en modalidad de carta secreta de Spotify. Espinosa. Fantas, o sea, no, de verdad, no. Penalti. Madre mía, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que se habían intercambiado las cartas? Tiene 4 minutos. Le ha tenido que sacar Spurs el penalti, me parece increíble. Spurs le ha dado un penalti a Porcinas y se va a activar. ¡Ah, vayas de aquí! Bicotó… No, 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 no. Impresionante. Spurs, sacando la carta, le ha dado… Bueno, Gemita le ha dado… Jugador estrella, a Rayo. Y Spurs le ha dado penalti a Porcinas. Y es Mappi. Ante Roberta Archival, 24 minutos, en búsqueda del empate, viene Porcinas. ¡Aquí viene Mappi! ¡Gol! 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 ¡Gol de Porcinas, lo pone Mappi al otro lado, al otro costado se va Roberta Archival. Porcinas, is back. Porcinas ha vuelto al partido, 2-2. Sexto penalti para Mappi. Lleva 6 goles de penalti en esta competición, con un total de 10. Saque de manos de Alicia, la siembra en la pequeña Joe Vega. Banda mete la frente y regala un córner a Porcinas. ¡Qué carta y en qué momento, eh! Y que te la saque el rival. No, no, la verdad es que sí, así un poco cine esto, eh. Ronce. Preparando jugada Porcinas, ensancha en el área grande. Más de lo que ya es. Segundo palo completamente suena Mappi, eh. Centro, buscando a Mappi, que gana el duelo a Bombardera, a Barroso, saque de puerta. Ángela se ha dado cuenta segunditos antes de ejecutar el córner. Con este resultado, en caso de que no haya gol de oro, obviamente, se abre la opción de victoria en shootout y derrota de ultimate o Gijantas. O derrota en shootout y que Gijantas no gane. Son las opciones en caso de que con este resultado, salvo que haya gol de oro, sería factible para Porcinas. Mappi quiere sorprender a Roberta, saque de puerta. Así que las casuísticas se van a ir moviendo a lo largo de la jornada. Y ahora Porcinas, con este shoot de meter el empate, tienen que aprovechar, ¿no? Y seguir como hasta ahora incluso un poquito más. Nervios máximos para Gemita, que además de tener muchos nervios, seguramente tendrá que ir a hacerse manicura. Después de este partido, se quedará sin uñas. Ronse, Mappi, ataca muy bien la jugada y la anticipa Barroso, saque lateral. Esta zona intermedia de la jornada de esta Queen's Diego Isho es imperdible, Alba. Sí, sí. Servicio de Espi, intenta bajarla. Alicia despeja a Joe, complementa muy bien. Patricia. Revienta la pelota París, va con todo Carmona, se barra en dos, pega en Pomares, saque lateral para Porcinas. A ver, la verdad es que cuando llegas al último partido de la fase regular y todavía quedan cositas por determinar, es lo bonito también de esta competición. Alicia Espi, roba muy bien Patricia, la tiene París, sigue París, amaga París, soltó por la banda, se resbaló Carmona. Es que creo que cuando intentó corregir la posición, ya París le había marcado la jugada hacia atrás, cuando debía haber sido hacia adelante. Alicia, en carrera, disparo controlable para Roberta Archival. Bien cortito el rayo, eh, desde atrás, tranquilamente, sin prisa. Barroso. Presión de Alicia, punto, estuvo a robar, esperó hasta el último segundo Barroso para jugar. Raquel Guerra, protege la bola, pega en París, sigue viva, la redonda pertenece a Rayo en los pies de Carmona, sigue con el lujo. Cuadmona, que juega en cortito, recuerden, tiene brazalete de jugador estrella, primer gol que marque en caso de hacerlo. Vale doble, Carmona, jugando para Pomar, se hace magia, juega ahora París, París en el rincón, al medio para Barroso. Tiene perfil de tiro, Barroso con el autopase, termina perdiendo la bola, juega en largo. Joe, juega anticipando balones y ganándolos, evitando peligro. Sí, el pase a Ángela era un poquito fuerte, no lo ha podido controlar bien y de ahí viene la intervención de Joe. Ronse, la camiseta de Patricia Martínez, de Patricia Butrón, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Patri Butrón, entonces, entonces, bueno, la R en medio se mezcló. Viene Ronse, disparo, y yo no sé si la llega a tocar Archival, sí, la cachetea Roberta Corner. La tocó Archival, ajustado el tiro de Ronse al primer palo, le dejaron todo el pasillo para entrar. Todo el pasillo para ella. Ronse. Muy buena parada de Archie, ¿eh? Marca en jugada, Alicia y Raquel en la frontal del área, por dentro Espi. También Pilar, sube Mappi. Ojo al centro, jugada preparada. Alicia le pega sin balance y se pudo haber hecho daño en el muslo, ¿eh? Porque Alicia está jugando con un vendaje. Sí. De hecho, le cuesta levantarse a Alicia. Yo creo que en el impacto le incomodó, ¿eh? De hecho, creo que va... Sí, pide cambio, ¿eh? Vuelve Iris. Va a entrar Iris. Así que esperemos que no sea nada lo de Alicia, ¿eh? De hecho, estaba jugando ya con un vendaje desde el minuto uno. Desde el inicio. Venga, vamos. Joe, largo, Carmona. Cuidado con Carmona. Le hace sombra a Ronse. Ronse toca la espalda de su oponente para ejercerle presión. La recupera Ferrari. Venga, vamos. Ferrari para Laia. Pulladas. A zona segura con Roberta Archival. Tensión máxima para Porcinas. Con este empate a dos. Si gana en los 40 minutos ese equipo de playoff en tanda de shootout. Depende de otros resultados. Joe Vega juega largo. Rua anticipa Ferrari. La pelota desmedida. Presiona Mappi. Llega Ferrari para tirar con el cuerpo. Aguanta muy bien. Pase atrás. El pase largo de Roberta. A veces cuesta muy rara la pelota, ¿eh? Raquel. Sara París. Pensaba que iba a salir por banda y al final un poquito apuradas la ha pasado Archie. Saque largo. Llega Carmona. Sierra, Ronce. Intentó meterle otra marcha más para robar. Lo hace muy bien. De hecho, la tiene Porcinas con Mappi. A la carga va Raquel. Se le acabó el campo a lo ancho. Saque lateral para el equipo de Spurs. Pues prácticamente minuto 30 y seguimos con el empate de 2 a 2, ¿eh? Que nos sigue dejando la puerta del gol de oro abierta. La puerta de los shootout también abierta. Saque lateral para Porcinas. Así empezaba el partido. Con empate. Así va el partido. Con empate. Pero alguien tiene que ganar este duelo. Sean los 40 minutos o sea el shootout. Balón largo. Otro duelo que gana Joe Vega. Roberta jugando de manos. Con Alba. Bomares. Pase en diagonal. Resbala a la defensora. Sin embargo, la agarra muy bien de cabeza. Iris. Perdió la pelota ante Carmona. Pisa y juega. Busca descargarlo. Hace con la y apoyadas. Intenta el pase filtrado. Roba muy bien Iris. Termina perdiendo la bola en zona peligrosa. Aquí viene Carmona. ¡Se anima a Carmona! Por arriba de Barneda. Y Barneda que le reclama la salida de Porcinas porque ha jugado con fuego. La verdad que sí. Se han jugado ahí en unos pases muy cortos que finalmente se ha llevado Clara. Y fíjate que tampoco se lo piensa mucho para chutar. Barneda. Buen amague de Pilar. Oksigena la salida con Raquel por el otro costado jugando en vertical. Mira la elegancia de Joe Vega para quedarse con la pelota de Rayo. Qué lista ha sido ahí. Y es una centralaza Joe Vega. Veamos los tiros ahí. Diez por parte de Porcinas y siete por parte del Rayo Barcelona. Habla de lo parejo que ha estado el partido en cualquier faceta estadística del mismo. Joe. Balón profundo para París. Pilar protege. Y será... Uy, regalito de París. Sí. Uy, uy, uy. Relax, chicas. Relax. Una cosa. Joe, 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 Joe. Joe, Joe. Joe, Joe. Ya está. Joe, ya está. Joe, para atrás, por favor. Joe, para atrás. O sea, la reacción. La reacción está fuera del lugar. O sea, vale. Es falta, pero la reacción contra las reacciones, por favor. Suelo, suelo. Es un paro lo que le pega a París. Es cierto. A ver, la repetición ahí. Sí, la barre abajo innecesario, fuera del campo. Sí. Se mete tres veces. El tema es que, claro, si le sacan la amarilla a París, no pasa nada, porque Rayo no se está jugando nada. Pero si se sale del partido Pilar, tiene que estar más concentrada, ¿no? Ahí sí que habría un problema, sí, sí. Entiendo que haya frustración, que haya rabia, pero quien se la juega es porcinas. Raquel, el disparo. O sea, que de puerta. Además, también una jugada que ya estaba fuera, literalmente, del campo. Rumbo al 32 más 1 en el cronómetro. ¿Sabes por qué evito ese numerín, no? Sí. Yo, ya desde hace mucho tiempo. Hasta que no llegue ese numerín en las carreras, nada ahí. Yo. Pase profundo, complicado para París. Rebota en Pilar. Si sale sería para Rayo. Por ello va por la pelota Raquel. Juega con Pilar. Salida elegante con Iris. Se complica Iris en zona peligrosa. ¡Arremate! ¡Fuera! Pomares aprovechando el regalito en salida de porcinas. ¡Ay, ay, ay! Fíjate que bien se ha preparado. Y el chute no iba nada mal, ¿eh? Ha pegado bien con el empeine, el cuerpo para abajo. Está jugando con fuego porcinas en la salida, Alba. Sí, la verdad que sí. Se está complicando en ocasiones. Mapi. Ojo que cayó ese golpeo en la cabeza, Ronse. En la disputa, en la carrera, se cayó. Echan la bola fuera. Creo que es en la caída, en la carrera. Y pierde el balance y se da un golpe con el césped, Ronse. Paramos tiempo, ¿eh? Sí, es que me parece que hizo como un latigazo así con la cabeza en el césped, ¿eh? Vamos a ver la rep, cuando la pongan. Espera, ya están aquí, Ronse. Está mareada, de hecho. Sí. Va corriendo, le tira el cuerpo. Y luego golpea de lleno con la parte de atrás de la cabeza en el césped. La reacción, por favor. Muy bien, pero... La entrada también, pero la reacción, las dos cosas son. Claro, ahí están debatiendo ese tema, ¿no? Con Pilar. Y Mapi le dice, la que no jugamos somos nosotras. Porque si entras en el juego y te quieres reclamarle, te sacan la amarilla. Claro. Y condicionas a tu equipo, que es el que se está jugando. Claro, claro. Y de momento, Ronse va a descansar, ¿eh? Sí, porque es que, a ver, yo creo que por protocolo los golpes en la cabeza deben tener su... Sí, su ratito de... Sí, su ratito de pausa, ¿eh? Sí. Porque es que esos golpes así de sopetón en el césped duelen un montón. Y va a volver Iris. Preguntan si está OK Ronse. Y autoriza al médico de la liga en que puede volver a entrar. Así que Ronse, que no se quiere perder. No hay descanso para mí. Es de ellas, ¿eh? Es de ellas que le han tirado afuera. Vamos. La bola era claramente de Porcinas, que la había echado fuera para atender a su compañera. Pilar, juega con fuego Pilar, pase atrás. Complicado, Barneda. Madre mía, cómo le gusta jugar con fuego a Porcinas. Termina pegando en Raquel. Bola para Rayo. A ver, entiendo que la salida con balón es lo que se busca para hacer un juego más elegante, intentar ser más efectivas. Pero es que en días como hoy hay veces que cuando sientes tanta presión, el balón tiene que ir a Chechenia, a cualquier lado. Y jugar con pases aéreos, buscando preferente punta. Aquí viene la China ante Pilar. Duelo particular de la atacante, que pisa, se gira. Viene China, arrinconada. Pilar le mete pierna, forcejean las dos. Aguanta China, tira el cuerpo para atrás para intentar ganarla. Mete la pierna Pilar, la pelota salió y es córner. Mira, mira cómo rascó. Hablando en términos de rascadores en esta liga. Ha rascado muy bien la China ese córner. Lo ha hecho espectacular. Ha aguantado muy, muy bien hasta conseguir su propósito, que era ese córner. Córner para Carmona. Ahí esa jugada es mérito absoluto de la China. De la China, sí, sí. Carmona, Ronce, cerquita para bloquear el tiro. Centro, Barneda cachetea en el área pequeña. Revienta la bola porcinas. No sé si la ha dado Paula, ¿no? De cabeza no. Sí, alguien la tocó porque le quedó incómoda. Parecía que iba a llegar Barneda y no terminó participando. Sí. ¡Archi! Que juega en cortito, rascando segundos también. Paula Fernández. Paula sigue conduciendo ante su ex equipo. Pierde la bola sin falta alguna. Viene Alicia, que parece recuperada con venda y todo. Hace de la suya. Sigue Alicia. Joe va ante ella. ¡Gana el duelo Joe, venga! Se hace gigante la defensora de Rayo. Pase largo. Anticipa muy bien Pilar, que está mucho más atenta. Y roba la pelota. Ojo con Alicia, eh. Mira con Alicia, que se ha quedado tendida en el suelo, eh. Abajo de la cabina de Gemita está ahí tendida. Creo que hay problemas. La rodilla. No, 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 no. Cada vez que se llevan la mano a la rodilla me asusto, eh. Bueno, por lo menos la ha movido, eh. No, sí, sí. A ver, el quite de Joe es totalmente limpio. Es todo balón de... De Joe. Lo que pasa es que también hay un choque ahí. Y la que lleva la peor parte, porque la tenía en el aire, un poco más floja, fue Alicia. Bueno, la buena noticia es que es un golpe, ¿no? Y está ok, Alicia. Exacto. Y está disponible para continuar. Nadie en Porcina se quiere pelear, se quiere perder esta pelea hasta el final. Quiere pelear a morir Porcinas. Espi, no hay falta. Espi atrás, jugando con Barneda. Se deshace rápido de la pelota. Va Alicia a intentar bajarla. No va a llegar. Y será saque lateral para Radio de Barcelona. 36. Pasan y pasan los minutos. La compuerta de los shootout espera. Aunque puede haber sorpresas antes del 38. O antes del 40. O en el añadido. No lo sabemos. Minutos decisivos en esta última jornada. Pein hacia atrás, o al menos lo intentaba Joe Vega. Ayuda Mappi en defensa. Saltaba Ferrari. La última en tocarla es la jugadora de Rayo de Barcelona. Pelota para Porcinas. Y últimos dos minutos que tiene el Rayo de Barcelona para aprovechar esa carta secreta Spotify como jugadora estrella con Clara Carmona. Mappi. Archival pega con el exterior. La bola va a votar fuera. Sí, votó fuera. Y después regresó al rectángulo de juego. Esa que lateral. Incertidumbre en Porcinas. Por ahora le está aguando la fiesta a Rayo de Barcelona. Aguanta Joe. Sigue Joe. Conduce Joe. La lleva Joe. Mappi a punto de cometer falta. Dale y de la ventaja el árbitro del partido. Joe Vega juega por banda derecha. Aquí viene Pomar. Ese autopase que no le sale. Recupera Ronce. La salida a toda velocidad de Alicia que tira el cuerpo para proteger. Muy bien. Tiene las cualidades de delantera de forcejeo bien, bien inculcadas. Dejo seguir. Se queja Joe de… No es tarjeta. No es tarjeta. Aquí es una disputa clarísima de Alicia. Tira el cuerpo de forma lícita en la delantera para protegerse el balón. Elena. Espi. Conduce Espi. Sigue Espi. Quiere acabar la jugada. ¡Viene Espi! ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! Por debajo de las piernas, pónganle luz a ese túnel. El golazo de Espi. La jugada que le había marcado en la charla entre tiempos le decía, Espi, te estás yendo y falta definir. Se fue Espi. Le hizo caso. Ha cazado. Ilumina el túnel. Y pone la ventaja parcial para Porcinas. Y ahora cambia todo Porcinas con este resultado. Ese equipo de playoff, pero todavía queda. ¡Cuidado! Se va muy, muy bien de Clara Carmona. Y fíjate la definición por debajo de las piernas, que es una cosa muy difícil. Además, su primer gol en la competición. Cuidado, cuidado, que quiere matarlo Porcinas. Ronce, ya vuelve todo rayo, sigue Ronce, mete la pierna. Ganó limpiamente Paula Fernández, contra el recibo. Si quiere que valga Joe, tiene que rematar. Le pega Joe, se resbala. La va a aguantar Barneda. Y hasta el último segundo hay que esperar. Hasta el último segundo habría que esperar, porque Barneda no se podía ir a la charla. Tiene que parar el balón. Pues, ¿en qué momento llega este espinosazo? La verdad que sí. Es un chute de alegría para Porcinas. Y se le complica un pelín el partido para el Rayo de Barcelona. Al final, lo que vamos a vivir, este gol doble, tiene ese sabor de gol de oro también. En muchas ocasiones, cuando falta sonamente, hay mala diferencia de un gol. Sabe a eso, sabe a gol de oro. No sé si tengo un micro ahí con Casado, pero es un momento de terminarse para prosíquese. El tema de la concentración en este tipo de situaciones. Ana por izquierda, nos regalan el balón. Me tienes que hacer caso, hacerme caso. Bueno, pero alguna vez hemos saltado. Vale, venga, va. ¿Sí? Y concentradas. Ya, pero deja seguir, sí, hay una ventaja. Da igual, no pasa nada. Está bien, está bien. También hemos tenido muchos atentos. Sí, sí. ¿Sí? Venga. Vamos, va, va. Me pareció entender un poquito casado que lo que pedía era que cuando tuvieran que anticipar jugadas no fueran tan a saltar, que mantuvieran un poco la posición. Creo haberle entendido eso y es un poco lógico, ¿no? Que mantengas un poco la línea porque es cierto que muchas veces anticipando ganas muchos balones, pero si saltas mal, dejas un boquete atrás. Exacto. Y cuando entras de golpe es más fácil irse de la jugadora, en ese sentido. Pues dos minutos más añadido para que sonría el manicurista de Gemita. Si es que le quedan uñas al final del partido. 3 a 2. Está esto, 38. Se juega la vida porcinas. China la pelea termina siendo de Espinosa que por ahora está metiendo en playoff a Porcinas. Cae Espi, no hay falta, dice el árbitro. Aquí viene Pirar, control orientado, levanta la cabeza, juega por derecha con Raquel. El pase incómodo. La pelota termina saliendo de Ronce. Saque lateral para Rayo, que le quiere aguar la fiesta. Viene Joe, en cortito. Paula levanta la cabeza. Ferrari es la última jugadora. El cierre para el Rayo. Berta al medio. Ojo, que llega Paula ante el su exequipo. Cerró la compuerta de Mapi Vilas. ¿Te imaginas que Paula le marque y le hago la fiesta a su exequipo? Ya te digo. Ay, ay, ay. No, no, han cerrado muy bien, muy bien porcinas. Aquí viene. Pase con el exterior. Pilar. Revientan el balón, que es lo que piden desde el banquillo y desde el palco, cabina de porcinas. Balón elevado. Cierra muy bien Paula. Rebate para Carmona. Sigue Carmona con la pelota. 39 en el cronómetro. 3, 2, gana porcinas. Se juega el pase a playoff. Latina al medio. Carmona intenta la ruleta. Le salió a medias. Le queda a Carmona que sigue pisando la pelota, disfrutando. A pesar de no tener opciones matemáticas, se divierte con el balón el rayo. Viene Carmona, mete la pierna para defender este ronce. Saque lateral. Juegan en corto. China la tuvo bajo palos. La tuvo sola China en el área. Era gol doble. Y lo podía voltear rayo. Increíble lo que se acaba de comer la China en el área pequeña. Ha tenido la China ahí. Ha tenido ese gol doble. Fíjate qué bien ha visto Clara. Qué rápido ha sacado. Dios. Y era gol doble. Cuidado. Cae en desesperación Gemita. ¿Qué quieren? Que manden la pelota a cualquier parte. Que la revienten. No quieren saber nada del balón en el fondo porcinas. 10 segundos. Cabecea muy bien Joe Vega. Rebote para Nieto. Nieto arriba. Pase largo la va a tener Roberta. Roberta de manos arriba para Carmona que recibe sola. Jugando para Paula. Paula que levanta la cabeza. Juega el segundo palo. La controla muy bien. Llega París. En la frontal del área. Rebote para el rayo de Barcelona. Va a insistir ahora con Joe Vega jugando desde primera línea. Abriendo por banda. Centro de Paula. No va a llegar nadie. La va a dejar salir Nieto. Más dos en el cronómetro. Quedan 120 segundos. De infarto. De angustia. De infarto. Recordamos al chat que ya podéis votar a la Prime MVP. Tenemos a Mappi, Alicia, Pomares y Joe. Barneda. Ronce. Juega porcinas en vertical. Joe Vega. Falla la marca. La gana Alicia. Desde el césped pelean todas. Pelota viva sigue siendo para el rayo. Aquí viene Carmona. Pisa Carmona. Se engatilla un poco con el balón. Se gira y descarga. Busca compañía. Busca sociedad con Paula. Para Paula va la bola. Paula levanta la cabeza. Tiene que clarificar con alguien. En intensidad defensiva por parte de Porcinas se juega todo. Viene Ferrari. Ferrari a punto de perderla. De hecho la gana. La tiene Ferrari. Ferrari la perdió. Aquí lo puede liquidar Porcina. Viene con todo abajo Joe. Falta y tiro libre para Porcinas. Y va a ser amarilla para Ferrari. Para dar por la anterior. Es amarilla para Ferrari porque le tomaba el contragolpe y cortaba. Aquí puede entrar la anestesia en el partido. Sí, sí, sí. Aquí va a entrar la anestesia en el partido. Es la anterior. No la entrada de Joe Vega, sino la anterior cuando le gira para cortar el contragolpe. Ronce. 30 segundos con una jugadora menos. Lo va a intentar Rayo. Le piden ayuda desde Gijantas y desde Ultimate. Balón largo. La tiró a Pilo. Va a liquidar. Viene Nieto. Salió Roberta Archival. Y se ha hecho daño Nieto. Había fuera de juego previo. Vamos con Nieto que se pudo dar un golpe en la caída. El tema es que aquí si entran los médicos se para el cronómetro. Así que quedarán 21 segundos de angustia para Porcinas. Al caer, igual que Ronce. Se ha golpeado la parte de atrás de la cabeza. Es la misma, sí, sí. Vale. Pues 21 segundos, ¿eh? Y ya pueden votar por el prime MVP en el chat. Está parejísimo entre Joe y Alicia, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muy parejo. Tenía tiempo que no veía un prime MVP tan parejo. Vamos a ver si Nieto se recupera. El tema es que ahora, Rayo, lo único que le sirve sería colgar el balón arriba. En 21 segundos no te puedes dar el lujo de colgar. Y van todas, ¿eh? Ahora, es ahora. O sea, el último sprint. Roberta con Joe. Defiende Porcinas. Ahí está ahora ese equipo de playoff. A punto de perderla. Joe Vega la van a dejar salir. Va a ser la última. Va a ser la última. La quiere colgar Rayo. Defiende Porcinas. Ha nada de estar en playoff el equipo de Gemita. Balón de Paula la va a perder. Finalmente Joe Vega. Y es para Rayo. La última. Yo no sé si era la última en tocarla. Joe. Va a ser saque lateral. Pomares. Tiempo cumplido. Va a sacar. Se acaba en cualquier momento. Pomares tarda un segundo de más. Va a ser la última. Pomares arriba con Carmona. Revientan la pelota. ¡Se acabó! ¡Respira Gemita! El equipo de Porcinas. Es equipo de playoff en esta competición. Y ojo que están los ánimos caldeados ahí. Uy, Pilar. Joe Vega. Aquí se tienen que ir todas para sus banquillos. Se tienen que calmar. Sobre todo porcinas que están clasificadas. Tienen que relajarse porque vienen los octavos de final. Los cuartos de final, perdón. Lo revisamos. Y una hipotética semis y una hipotética final. O sea, lo ganó o lo revisamos allí. No, no. No, no, pero es que lo vemos. Algo pasó con Pilar y Joe, si no me equivoco. Algunas jugadoras. Pellispe también metida ahí a Pomares. Algo pasó con ellas en el final. Pero lo cierto, antes de que se revise cualquier cosa en el bar, cualquier cosita, hay que hablar de un equipo que está en playoff. Pues ya lo tenemos. Ya tenemos esa primera plaza ocupada por porcinas. Con esta victoria 3-2 ante el Rayo de Barcelona. Ya pueden respirar tranquilas porque ya no dependen de nadie más. Y Asuya. Tres puntos. Era lo que colocaba el equipo de Gemita en la siguiente ronda. Así que el equipo rosa estará presente en esos playoff que se van a disputar aquí en el Cupra Arena, en el Port de Barcelona. Y obviamente se despide con un sabor agridulce el equipo de Spurs. Una victoria en la anterior jornada. Y aquí estuvieron a punto con esa jugada en el área de China. Sola para rematar de cabeza. Qué cuidado. Y aquí estaríamos hablando totalmente de una historia opuesta en el partido de hoy. Así que celebra el equipo de Rubén Casado, el equipo de Gemita, Ronce, Barneda, Raquel. Todas las jugadoras del equipo. Abrazo deportivo entre Prezis. Y aprovechando que los tenemos, no sé si Gemita me escucha, en realización si se escucha en el campo. ¿Escucháis? Te escuchamos más o menos. Vale. Gemita, lo primero. Enhorabuena por la clasificación de forma directa a playoff. Gracias. Y cómo viviste esos minutos finales. Y la China a punto de aguarte la fiesta. Te escucho muy poco, pero bueno, lo primero felicitar a Spursito porque han hecho un partidazo. La verdad es que ha habido momentos en los que pensaba que me quedaba fuera y perdíamos este partido. Pero nada, muy contenta por el equipo, por el staff. Creo que nos merecemos estar en estos playoff y la manera era esta, ganando este último partido y demostrando que seguimos en la lucha y que aún queda mucho recorrido por delante. Así que feliz de oficialmente poder decir que estamos dentro de los playoff. Nos vemos el fin de que viene. Y ánimo, Spursito. No, yo estoy contento, la verdad, porque creo que lo hemos peleado hasta el final. Creo que nadie podrá decir que ha habido bizcoto ni mierdas así, porque la verdad es que yo creo que está claro que tanto nosotros como todas las jugadoras queríamos llevarnos este partido. Y creo que en algunos momentos nos lo hemos merecido. Al final se ha decantado la balanza por el lado de Porcinos. Me sale mal, digamos, por no haberle podido hacer el favor en ese sentido a Liss y a Gerard, pero bueno, estoy a la vez también contento por Gemita y Ibai que van a clasificar. Pues enhorabuena Gemita y gracias Spurs por haberlo dejado todo en estas últimas jornadas. Gemita, a celebrar con las tuyas. Vamos con la Prime MVP que está con Laura Vizcaíno. Sí, yo, Prime MVP, hoy no os jugabais nada, pero quiero preguntarte por Spurs, ¿qué tal como entrenador? Muy bien, la verdad que nos ha sorprendido a todas. Nos ha dado una charla muy motivacional y la verdad que ojalá pueda estar con nosotras así de cerquita o muchísimos partidos más. He visto ahí al final del partido un poco de Jarana, estabas tú por ahí metida, no sé si nos puedes contar qué ha pasado. Bueno, estábamos ahí dando la mano, Pilar ha pasado por mi lado, no le he dado la mano, no me ha dado tiempo a girarme y me ha querido dar una patadita. Espero que se sancione, igual que se me hizo a mí en su momento y ya está. El árbitro me ha dicho que va a revisar ahora las imágenes, así que a ver si es verdad. Enhorabuena por el Prime MVP y mucha suerte para lo que viene, que es nada, pero... Ya, bueno, da igual. Laura. Laura.